clave la jubilá se acercó la planta la planta se acercó siempre se acercó la planta que es el cut ¿Qué es esto verde? Esto es un líquido que ellas botan cuando están nuevas ¿Puedo hacer la copa? ¿Es la copa en rola? ¿Qué es esta? toco, una copa en rola Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video